Dijiste que Barranca Limonal está para concluirse o para reajudicarse o sacarse la licitación para la construcción de esa carretera que quedó ahí, digamos, a medio palo, está menos de medio palo, que eso se va a adjudicar en este siguiente año, este año o el año entrante, que eso se va a concluir. La carretera que va desde Limonal hasta Liberia, que es tal vez una de las mejores carreteras que hay en el país, sin embargo uno ya nota cierto deterioro en esa carretera. Está contemplada la posibilidad de poner algún tipo de peaje en esa carretera que le permita luego dar mantenimiento a todo, desde Barranca hasta Liberia, con la posibilidad inclusive de que el concesionario que le dé mantenimiento a esa carretera pueda meterle uno también la obligación de asfaltar lo que podría ser una ruta del sol o algunas otras carreteras que vayan a beneficiar también a la provincia de Guanacaste. Lo tenés clarísimo y así se trabaja en el mundo y eso es reciclaje de activos. Se toma una carretera de muy buen nivel y aunque no se haya hecho por concesión, se le pone algunos peajes y a partir de ahí el concesionario le da al Estado un fee, le da una plata al Estado y le dice, bueno yo por los próximos 20 años voy a recoger tanta plata y entonces le da el 80% y el Estado con esa plata nueva puede ir a hacer un montón de obras. Pero hablar aquí de peajes es mala palabra, ¿verdad? Y aquí todo el mundo se le viene encima. Un día Randall Rivera me preguntaba y entonces ahí me mandaban los pantallazos y los videos de todo el mundo tirándome en Twitter. Pero bueno, es que es cuestión de ir a los Estados Unidos, es cuestión de, no hace falta ir a Europa, ¿verdad? Que uno desde Venecia hasta Roma paga 30 euros, 40 euros. No, no, no es eso. Es cuestión de ir a los Estados Unidos y agarrar ahí rapidito de Miami a Orlando, 15, 20 dólares, no sé cuánto. Es úsela y páguela. Si no la usa, no la paga. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué la gente de Limón va a tener que pagar el mantenimiento de la carretera Guanacaste si nunca va? ¿O por qué la gente de Guanacaste tendría que pagar la carretera Limón? Pero bueno, hablar aquí de eso es mala palabra, aunque así se utiliza, eso es lo usual en el mundo. Úsela y páguela. Un concesionario, porque las grandes obras, el país no tiene los recursos para poderlas financiar y para poderlas mantener. Y esa es la verdad real de los hechos, ¿verdad? Y Jesús murió diciendo por decir la verdad. Entonces, sí, esa es la verdad real de los hechos. Necesitamos peajes, concesionarios, concesionar las obras para que puedan atacar las grandes obras y que el Consejo Nacional de Vialidad quede atendiendo todo lo que es la red primaria de lo que no son grandes obras y la red secundaria para tener primerísima calidad en carreteras. Una.